Hola gente de Youtube hoy les traigo la séptima parte de que hubiera pasado si Minato y Kusina se sellaban en Naruto, espero que les guste, suscríbanse, activen la campanita y denle like. Bueno sin más relleno comenzamos. Naruto no me pertenece todos los derechos a Masashi Kishimoto. Capítulo 7. Orochimaru había huido malherido, sus shinobis de elite habían sido masacrados, excepto Sakon barra Ukon, y su espía e irin impersonal. Kabuto, estaba casi peor. Actualmente, estaban ocultos en una isla, en medio de un minokuni, estaban sin shinobis a su disposición, su irin estaba sufriendo víctima de un veneno desconocido, que le impedía casi moldear chakra, ambos estaban postrados en camas y algo le había hecho su sensei, pues en su piel estaban naciendo escamas. Aquello resultaba ser profundamente doloroso. Pero, el pensamiento de poder hacerse con el cuerpo de Sasuke, lograba aliviar su dolor, al menos un poco. Era como un placebo profundo, que lograba acercarlo, al menos un poco al nirvana. Ese maldito Hinshiki, todo esto tiene que haber sido obra suya, gruñó Orochimaru. De alguna forma, alguien, alguien comunicó a su nagakure todo. Seguramente Hinshiki, ya estará muerto pensó en su shinin, que estaba suplantando al daimi de kaze no kuni. Orochimaru-sama dijo Kabuto, quien estaba trabajando en el laboratorio, pero ahora, estaba ante el senin, el cual casi parecía desvanecerse en su camilla que desea hacer. Ninguno de los dos sabía cómo detener los síntomas que estaban sintiendo. Orochimaru se quedó en silencio. Un silencio que duró casi cuatro minutos. Kabuto dijo el senin debes, debes de conseguir llegar hasta la base que teníamos en Numanokuni, allí en el laboratorio, deberías de encontrar los cuerpos de, unos gemelos, ambos tienen el cabello blanco, fueron buenos y leales sujetos de prueba, con algo de suerte podremos usarlos. Ay, Orochimaru-sama dijo Kabuto, listo para partir. Espera dijo Orochimaru, poniéndose de pie. Orochimaru-sama, dígame que desea, que necesita dijo Kabuto preocupado por su maestro. En la biblioteca, dentro de la caja roja, extrae ese pergamino y aprende de él dijo el senin ese kinjutsu, es lo que me ha permitido burlar a la muerte por tantos años Kabuto. Asintió y fue hasta la biblioteca, donde estuvo rebuscando, casi dos horas, trajo el pergamino y se veía asombrado así es, Kabuto. Debes aprenderlo. Debes aprender el Fushitensei, reencarnación del cadáver vivo. De vuelta en Konoha, gracias al trabajo en conjunto de los chnin, junin y ambu de Konoha, trabajando al paralelamente con los junin y tokubensu junin de su nagakure, pudieron masacrar a las fuerzas de Orochimaru, luego de ser engañados por Orochimaru. En esos momentos, estaban los consejeros del okage, el consejo shinobi y el consejo civil, todos en una reunión de suma importancia, para el futuro de la aldea. Necesitamos de un nuevo okage dijo Shikaku. Eso es fácil dijo Koaru Danz. Danz será un gran okage, para estos tiempos oscuros, que están sobre nosotros. ¿Tiempos oscuros? Preguntó Inoichi desde el final de la tercero guerra mundial y shinobi. Esa paz ya no existe. Gritó Mura furioso esa paz fría ya no existe. Ya no existe, gracias a este ataque a traición de su nagakure. Ellos se hacían llamar nuestros aliados y se han atrevido, a aliarse con Orochimaru y a atacarnos. Debemos demostrarle a Suna, lo que ocurre cuando traicionan a Konoha a Poyodanz. Sume tomó la palabra. Tal cosa como la decisión de una declaración de guerra, solo puede ser tomada por el okage en turno y nosotros, carecemos de uno, gracias a Orochimaru. A sí mismo dijo Higa ya si no estamos en guerra inminente, por lo tanto, el consejo civil y ustedes, los consejeros sobran. ¿De qué están hablando? Gritó Danz furioso, esta reunión no iba como él quería, pues se estaban alejando del punto central de la reunión. Nombrarlo a él, como el Godaime o Kage. Ya si tomó el mando, ese era su lugar, pues no solo era líder del clan Higa, sino que era un licenciado en leyes de la más alta categoría. El artículo 7 de las leyes de Konoha, dice explícitamente. En caso de la falta de okage, en un evento de posguerra o invasión, el consejo de clanes tomará el mando de la aldea, hasta tanto un nuevo okage, sea puesto en el lugar del anterior los ancianos y los consejeros civiles se quedaron helados, un calmado y sonriente Aburameshini, les entregó el libro de leyes y así lo decía por lo tanto, les pedimos que salgan de la sala, ahora mismo los siete civiles y los tres consejeros, salieron de la sala, mostrándose furiosos. Gracias por eso, ya si dijo Tsuta un poco más, y tendríamos los muros manchados de sangre, pues estaba a punto de matarlos. Yo también apoyó Tsume, mientras acariciaba la cabeza de Kuromaru ahora. ¿Qué debemos de hacer, con respecto a nuestra falta de okage? Descuiden dijo un calmado y centrado Nara Shikaku, quien miró hacia una esquina oscura ya lo he pensado. Hiraiya el Gamasen insurgió de entre las sombras deseamos pedirte, que tomes el manto del Godaime okage. Gracias Shikaku dijo el hombre de cabello blanco pero eso es algo, que no podría hacer. Yo no sirvo para dar órdenes, sino para espiar. Puedo asegurarles que las restantes aldeas, no planean dañarnos. Kusa, Taki y Ten, dependen de nosotros económicamente. Sin embargo, hay algo más. Existe una organización compuesta por varios nukenin de elite, se hacen llamar a Katsuki y son preocupantes. Todos asintieron les propongo algo. Permítanme ir en busca de mi compañera Senjutsunade, ella podría ser una grandiosa okage. Ve dijo Shikaku y lleva a quien quieras o necesites. Debemos de conseguir un Godaime okage, en la mayor brevedad. Como líder de las fuerzas shinobi, ante la falta de un okage, necesito que todos los clanes, me presten algunos miembros. Cerraremos las fronteras en la mayor brevedad posible. Necesitaré miembros de todos los clanes, para fortalecer las fronteras y la aldea, tanto por dentro como por fuera. No solo será colocar chnins, jnins y ambusa diestra y siniestra, sino algo mayor. Carecemos de un okage, debemos de evitar toda clase de intento, por ser tomados con la guardia baja de inmediato todos asintieron. Shikaku atuó raudo y veloz. Sakura finalmente se quejó llevamos tres días buscando a esa mujer, Hiraiya-sama. Ella tiene razón Hiraiya-san, ¿cómo sabes que Tsunade, al menos está en este país? Fue la pregunta de Naruto. Estamos siguiendo su rastro, Naruto dijo Hiraiya me temo, que mi red de espionaje, está en medio de algo más, complicado. ¿Ven a las personas enfadadas, fuera del casino? Ambos jóvenes asintieron ella suele hacer esto. Va a un casino, juega, pierde, obtiene deudas y griega. ¿Su compañera va de un país a otro, recolectando deudas y malviviendo? Le preguntó Sakura asombrada. Tsunade, ella perdió mucho durante las primeras dos guerras, perdió a su novio y a su hermano, casi la misma semana dijo Hiraiya. Solo el hecho de estar en guerra, le permitió a Tsunade seguir mirando hacia el frente y seguir combatiendo, pero entonces, fuimos nombrados en in, el daimyo dijo que tendríamos favores especiales, como abandonar Konoha cuando quisiéramos. Yo, lo hice para darle forma a mi red espía, Orochimaru para sus nefastos experimentos y Tsunade, agachó la cabeza, solo un segundo casi podríamos llamarlo deserción, pero ya que era una de nosotros, una Senin, nadie lo vio como traición. El grupo estuvo buscando a la Kunoichi, pero antes de poder encontrarla, la rubia Kunoichi y su alumna de cabello negro, estaban ante Orochimaru y Kabuto, ambos habían logrado tomar a los clones de Uchiashin y los habían modificado, para que fueran adultos, Aún así, varios síntomas aún seguían allí, o al menos así era para Orochimaru, pues no supo con que lo atacó su sensei, pero tendría que haberlo atacado con algún tipo de kinjutsu, algo que él no vio, pero algo le hizo, pues varios síntomas extraños estaban apareciendo en sus cuerpos. La piel escamada, estaba pasando a ser espinosa y era un dolor insoportable, era aún peor al concentrarse en los brazos de Levi's Enin. Ha pasado mucho tiempo, Orochimaru dijo Tsunade. Así es dijo Orochimaru verás, debo de venir arrastrándome hasta ti, para pedirte un favor. Sus latidos están acelerados, su rostro presenta síntomas de fatiga y fiebre, sus brazos están vendados pensó Tsunade, realizando un veloz diagnóstico. Tsunade-sama, ya debes saber de qué se trata murmuró Kabuto, quien estaba fatigado. Solo, fatigado. Ya no soy un airinin, deberás de encontrar a alguien más, Orochimaru dijo Tsunade. No hay nadie que pueda curarlo excepto tú dijo Kabuto rápidamente. Permíteme darte algo extra dijo Orochimaru permíteme devolverles la vida a Dan y a Nawaki. Los ojos de Tsunade se abrieron, demostrando incredulidad una mejora abismal del Shikifin y del Edo Tensei, una fusión de ambos Jutsus, gracias a esto de entre sus ropas extrajo algo. Eso es. Murmuró una incrédula Tsunade. Exactamente dijo Orochimaru sonriente directo desde el templo de máscaras del clan Uzumaki, la máscara del Shinigami. Naruto, permite que te enseñe un Jutsu, dijo Hiraiya, arrojándole un globo de agua, solo para escuchar un splash, eso le hizo girarse. Hiraiya abrió los ojos asombrado, al no poder creer ver la esfera de chakra perfecta, haciendo que el Gamasenin abriera la boca, sin poder creer lo que. No podía creerlo como. La esfera de chakra azul Cyan, pronto se volvió azul Zafiro, siendo rodeada por rayos, rayos controlados. Katon, Rasengan. Dijo Naruto sonriente, antes de que la esfera pasara de ser azul Zafiro, volviéndose un núcleo negro, con un anillo de fuego rojo y griega. Hiraiya se desmayó, al ver el Iton. Rasengan. Un rato después, llegaron con un sujeto quien hizo una apuesta, usando unos dados. Un número par y les diría donde estaba Tsunade, un impar y no diría nada, pero gracias a Kusina, supieron que el resultado fue impar. Sakura gruñó y tocó ligeramente el suelo con el pie, dando un número par, para su asombro, pues los dados tenían un truco y así ganaba siempre. Al elegir un número impar, pero bueno, fue hacia el norte dijo el sujeto, con eso siguieron su camino. Hiraiya-san dijo Sakura Naruto-kun y yo tenemos cierta deficiencia en una rama ninja, ¿podría ayudarnos? ¿De qué rama ninja hablamos, Sakura-san? Preguntó Hiraiya, preparado para cualquier cosa. ¿Qué harás si curo tus brazos? Preguntó Tsunade. Destruiré Konoha dijo él. Dejando a Shizune incrédula. Tsunade-sama su hermano y mi tío, ellos jamás le perdonarían eso. Dijo Shizune. Callate ordenó la mujer, haciendo que la pelinegra retrocediera dame hasta hoy al atardecer, para obtener una respuesta a consciencia. Nos veremos en la entrada del sur. Bien dijo Orochimaru, mientras que ambos desaparecían en un Shunshin. Pasaron dos horas y ahora mismo, ambas mujeres estaban ante Hiraiya y dos genin de Konohagakure. Hiraiya murmuró la mujer, genuinamente asombrada esto parece casi el día de los reencuentros. Orochimaru estuvo aquí aseguró él, ella asintió con un aire desafiante Tsunade, Orochimaru tiene su propia Kakure-sato, o Togakure-no-sato, para ser más específico. Asesinó a Sabaku no Rasa y durante el examen Shin, hizo que Tsuna y Oto invadieran Konoha, afortunadamente Tsuna descubrió sus planes, pero nada nos preparó para el ejército de Nukenin que él mismo consiguió, por sus propios fines. Asesinó a Sensei y el consejo de clanes de Konoha, ha decidido que seas tú, quien obtenga el título de Godaime Okage. Imposible, no acepto. No puedo dijo Tsunade, con una sombra de pena y culpa, sobre sus ojos. Jugar a ser Okage, solo un tonto que desea morir pronto, Naruto se puso de pie. Vinimos, lo intentamos y no logramos nada sentenció el chico vamos Jiraiya, estamos perdiendo el tiempo, además, a simple vista, se nota que hace mucho que no lucha con todas sus fuerzas y Jusus, si las historias son verdaderas. Ahora captó la atención de Tsunade seguramente desde hace mucho que no ha curado a nadie, los heridos morirán si pasa más tiempo, así que me haré cargo, junto a los restantes Irinen en la aldea. Sakura-chan e Ino-chan les dedicó una sonrisa a todos sabes bien, que nosotros estamos bastante avanzados. Vamos, Jiraiya, ¿quién es el chico? Soy tu nieto dijo el chico soy Namikaze Naruto. Hijo de Namikaze Minato y Uzumaki Kusina los ojos de Tsunade se abrieron y los ojos casi se le salen de las cuencas soy tu nieto y por consecuencia, tataranieto de Ashirama y Mito. Minato trató de advertirlo Naruto-kun, enfrentarte de esta forma a Okasanes. Oba-chan ha perdido su espíritu de lucha, ha perdido mucho, lo sé. Pero aún puede encontrar un algo, por lo cual luchar contestó Naruto. El Shodaime y el Nidaime, ambos murieron sin cumplir sus sueños, no sigas ese camino, Naruto puedes morir. Ashirama o Hizama murió dándole vida a su sueño, el sueño de fundar una aldea, en la cual las personas vivieran en paz dijo Naruto. Otobirama-san, fundó el Anbu para que protegieran la aldea desde dentro y fundó a los Anbune, para salvar a la aldea de peligros mayores. Sarutobi falleció salvando a la aldea de Orochimaru y Otosan falleció protegiéndola. En fin, aún tenemos buenos junins capaces de obtener el título. Naruto, dijo Hiraiya no hay nadie más que pueda lograrlo. Si, claro dijo Naruto burlesco. Cualquiera podría llegar a ser un buen Okage, con tal de que no tengamos a alguien que no puede ponerse en pie, luego de una pérdida. Si Oba-chan toma el mando de Konoha, en menos de un mes, estaremos en la miseria. Tienes una lengua afilada, Naruto dijo Tsunade, poniéndose de pie igual que Minachan una sonrisa apareció en su rostro, Naruto y Minato físicamente, eran muy similares y logras darme un golpe, volveré con ustedes y me convertiré en Okage y, además, te daré este collar lo levantó, para que el rubio lo viera. Shizune le miró horrorizada a Tsunade-sama, eso es. Solo un collar gruñó ella, mientras abuela y nieto, salían del restaurante y ella lo señalaba, antes de sonreír con suficiencia solo usaré un dedo para vencerte. Si logras hacerme un único rasguño, se acabará y vol, Naruto ya no estaba frente a ella por donde. Se giró y retrocedió. Bien hecho, Naruto-kun. Dijo Sakura feliz, al ver a su novio atacando a su abuela. Tsunade retrocedía, mientras Naruto avanzaba hacia ella, empleando el uzuken, pero al mismo tiempo, realizando una variación del mismo, al emplear en una mano su guadaña y en la otra la zambad que el propio Naruto forjó, gracias a las notas de su abuelo materno y al padre de Tenten. Tsunade-san ha perdido, ¿no es así, Hiraiya-san? Dijo Sakura feliz. Si Sakura dijo Hiraiya sonriente aún no se ha dado cuenta, de que está en un genjutsu. Naruto se permitió sonreír y avanzar hacia Tsunade, mientras empleaba un sello el cual tenía en su muñeca, sacando un pote de tinta y un pincel, antes de quitarle la camiseta de tipo kimono que tenía, haciendo que Hiraiya desangrara. Naruto, ¿qué crees que estás haciendo? Gritó Sakura furiosa y celosa, al ver a su novio desnudando a la Senin ¿estás sellándola? Preguntó, al ver mejor el pincel sobre el vientre de la mujer. Exacto dijo Naruto, tras finalizar su trabajo y volver a colocarle la chaqueta K y la mujer salió del genjutsu solo fue un genjutsu, o bachan. Tsunade-sama dijo Shizune acercándose a ella Naruto-san, la ha sellado, pero desconozco con que la rubia se levantó la camisa. ¿Qué es esto, Naruto? Preguntó confundida. Algo que me permitirá tener cierto control, solo para que no escapes de tus obligaciones como Okage contestó el rubio, haciendo suspirar a la rubia. ¿Un finjutsu de tipo seigenjutsu, eh? Dijo sonriente y orgullosa, mientras se quitaba el collar Kusina-chan estaría orgullosa. Eso espero yo dijo Naruto sonriente. Bien, admito mi derrota y admito mi puesto como Godaime Okage dijo ella. Sin embargo, aún no podemos irnos todos la miraron Orochimaru y su asistente cuatro ojos, aún están aquí en este pueblo, debemos detenerlo, jira ella. Supongo que tienes razón dijo él. Orochimaru dijo que lo buscará en la puerta del sur, al atardecer contestó ella los enjutsu no son muy buenos, en ciertos aspectos, pero jamás en genjutsu o finjutsu miró a su nieto eres de temer. Naru-chan el rubio se quedó con la boca abierta, los demás comenzaron a reírse de él. Oh, vamos Obachan. Gimió el rubio, mientras recibía un abrazo de su novia de cabello rosado. El resto de la tarde, estuvieron planificando una forma de vencer a Orochimaru, para asegurar su derrota total, pero los planes fueron mandados al diablo, cuando Tsunade dijo tener una idea y nadie pudo sacarla de dicho plan, así que Hiraiya, Shizune, Naruto y Sakura, planificaron ir a modo de apoyo y atacar a Levi-senin, y al cuatro ojos, solo cuando Tsunade se viera en desventaja. Era una estrategia de combate básica, que aprendían en la academia. Alguien distraía al enemigo, haciendo de señuelo y los demás contraatacaban. Fin del capítulo. Espero que les gustó, suscríbanse, activen la campanita y denle like.